al fin lo que esperamos llegó ya llegaron la franja fragua de las reliquias ya se puede reconstruir ya que dice repara la fraja otorga a tus monstruos un poder inagotable repara la fraja para acceder al poder único de las reliquias las reliquias otorgan a tus monstruos nuevas habilidades para el combate y nuevos bonos también se pueden mejorar para hacerlas más poderosas bueno pues tarda 24 horas en repararse esto y te pide un millón y medio para poder repararlo pues bueno vamos allá pues bueno pues aparece el fragua de las reliquias pero para mí va a ser la forja de las reliquias pues bueno ya hay cada quien con su nombre no pero ya ya está aquí bueno al fin al fin al fin ya llegaron estas nuevas reliquias ya está para repararse en 24 horas ya las tenemos listas para poderlas probar y mostrárselas aquí en los vídeos y otra también otra que les tengo cuando entré al juego iba a hacer la review de sila no pude grabar pero me salieron que dice que ya están los cofres aquí me salió un mensaje que ya están los cofres y me dieron un cofrecito sí me dieron un cofre por aquí se lo voy a mostrar y aquí lo vamos a abrir dice cofre de lanzamiento abrir bueno me dieron un cofre y aquí lo tengo y pues bueno vamos a abrirlo a ver qué nos da este cofre bueno vamos a ver se viene se viene una es una armadura es una armadura de la reliquia sí sí y aquí está 2 de spark de spark armor reliquia wow pues bueno dice 2 no sé si sea de nivel 2 o por 2 o quién sabe pues pues de ese lado ya lo vamos a ver después pero al parecer bueno me dieron esta armadura de las reliquias que ya están acá una pues una pócima y un monster me dieron a raúl como se llama traura no sé no sé pero pero pues ese se ocupa para poder hacer un legendario con darnubis si creo si me parece que es ultra bog que se puede hacer con este cruce y pues me dieron comidita bueno recaudamos todo y pues vamos acá vamos a la tienda donde les comenté que aquí van a estar los cofres aquí en los packs aquí van a estar los cofrecitos y como ven aquí está un cofre de inicio un cofre inicial cofre gratuito cofre reliquia o aquí está los de cofre reliquias bueno pues al parecer también vamos a tener un cofre de reliquias cofre reliquia de plata cofre reliquia de oro cofre épico cofre legendaria están aquí los famosos cofrecitos cofre legendario por 985 gemas cofre épico por 375 gemas cofre reliquia de oro por 985 gemas y cofre reliquia de plata por 375 gemas cofre reliquia 95 gemas y cofre gratuito 0 gemas y el cofre inicial 49 gemitas este es el que nos vamos a comprar bueno pues vamos a comentar los otros primero contiene 3 premios entre ellos una reliquia garantizada cofre de reliquia de plata garantiza 8 premios 2 de ellos reliquias garantizadas y uno de ellos de plata o superior cofre reliquia de oro contiene 20 premios 5 de ellos reliquias garantizadas y 3 de ellas de oro o superiores bueno diamantes o qué nomás voy a miro de oro aquí pero pues bueno ok vamos a abrir el cofre gratuito bueno y aquí está aquí te da lo que te puede salir te pueden salir tanto como reliquias monstruos épicos células más reliquias monstruos raros runas comida y objetos pues bueno es igual para todos para todos te va a salir lo mismo ya sea pero un poco más superior de aquí como este cofres como este de aquí cofre épico pueden salir todos los legendarios monstruos épicos monstruos raros runas objetos y células pues bueno vamos a abrir el cofre inicial contiene un premio gratis otra vez bueno no no el abierto el otro era el inicial bueno me equivoqué una runa de nivel 3 bueno pues van no te van a dar algo superior en esto verdad imagínate que salga un legendario pues te mueres te desmayas pero para que pueda ser que si algún book o algo te pueda salir pero pues nada bueno pero pues bueno vamos a abrir el cofre inicial pagamos 49 gemitas y vamos a ver qué es lo que tenemos glowler células comida más células de demis o pichos y células de name ok me salió monstruo épico glowler glowler me salieron células de monster name comida me salieron oh monster name perdón no sé cómo se llama este no no me salieron células de demis me salieron células de opichos y ese otro épico también algunas celulitas pues nada malo para 49 gemas pues me hubiera salido un legendario mejor no creo que alguno le salió un legendario por este cofre no sé la verdad pero cuando un amigo me mandó las fotos creo que me había dicho que le salió un legendario o épico no recuerdo muy bien pero pues bueno nos hubieran dado un legendario si hubiera estado mejor que un épico pero pues bueno no hay que quejarnos es la suerte de que cada quien le dé diferentes premios y pues bueno vamos a recaudar todo esto y ya están aquí chavos por fin ya están aquí los cofres ahora sí ahorrarse ahorrarse algunas gemitas para poder comprar estos cofrecitos si quieres están algo caros a mi parecer pues sí están caros porque imagínense pagarse 375 gemas pues esto de las reliquias no sé cómo vaya a ser si te convenga o no pero gastarte esas gemitas por unas reliquias que no te van a servir mejor cómprate un monstruo algunas o alguna ronda x cuando salga en especial pero pues bueno vamos a ahora sí guardarse algunas gemitas para poder comprar estos cofres si tú los quieres ahorrar gemas para que los puedas comprar yo sé que muchos se van a quejar de los precios están caros yo lo sé pues bueno si tenemos las gemas y nos quedamos a ver y queremos abrir algún cofrecito pues lo podemos hacer solamente para la emoción para ver qué es lo que nos sale ¿verdad? y pues tal vez yo suba algunos vídeos de estos más adelante comprando algunas gemitas y subiendo algunos videitos interesantes sobre estos cofres y pues bueno solamente les comentaba esto venía a comentarles esto porque entré a hacer la review de Sila y me salieron estos cofres y también salió esta la fragua que ya la podía reparar y pues más bien que mostrárselas aquí en un vídeo comentándoles y pues nada chavos solamente venía a comentarles esto también ya tengo la review de Sila la voy a subir al canal en unas horitas y para que la puedan ver y pues nada aquí me despido yo los veo en el siguiente vídeo cuídense mucho que tengan un excelente día nos vemos para la próxima chao